excelente día tengan hoy y el evangelio como siempre es una palabra viva es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma para descubrir nuestros sentimientos es palabra viva y eficaz que siempre revela lo que llevamos dentro en el evangelio el día de hoy es un evangelio en donde hay un milagro increíble y nos muestra el poder de dios y seguramente has de estar pensando espero que ya hayas leído el evangelio seguramente has de estar pensando que voy a hablar de la multiplicación de los panes y ciertamente es un milagro extraordinario que jesús haya podido dar de comer a tanta gente con tan poco pan con tan pocos peces pero no no me voy a referir a ese milagro que es muy grande pero para mí el milagro extraordinario de dios el milagro increíble que encierra este texto es que jesús cuando vea toda esa multitud y que él habiéndoles hablado de cosas espirituales del amor de la justicia también se preocupa por el pan físico así es este dios eterno no es solamente un dios de cosas espirituales es un dios completo de cosas que hay en el cielo y de cosas que hay en la tierra y se preocupa tanto de ti por el alimento que tú tienes que recibir de cosas celestiales y espirituales como de cosas muy humanas como el alimento que llega a tu mesa cada día jesús en este texto se ve claramente la preocupación que tiene de que esa gente no vaya a desmayarse en el camino por falta de un alimento físico jesús quizás en ese momento estaba muy tranquilo y dijo bueno de cosas espirituales ya les hablé del amor del padre ya les hablé de la realidad del pecado ya les hablé pero ahora ahora necesitan comer porque si se van así se pueden desmayar entonces les dice a sus discípulos que no quiere despedir a esa gente sin antes darles de comer a lo que los discípulos le dicen pero dónde vamos a comprar comida para ellos jesús les hace esa pregunta qué tienen ustedes y ellos dicen pues aquí hay solamente siete panes jesús no dice más y como siempre toma esos panes da una acción de gracias y empieza a repartirlos sobra comida y creo que aquí está el gesto del milagro de la multiplicación de los panes en el gesto de agradecer lo que se tiene estoy casi seguro que si el día de hoy se descubriera una fórmula mágica para multiplicar el pan o multiplicar la fruta esa fórmula mágica quizás solamente estaría en manos de muy pocos y haría negocio con ella en lugar de alimentar al planeta entero en realidad la fórmula mágica para multiplicar el pan es el agradecimiento que tú tienes por las cosas que se te han dado cuando tú agradeces la casa que tú tienes la disfrutas cuando tú agradeces la comida que tú tienes cuando das gracias por la comida que tú tienes lo lo disfrutas ya en otro momento yo decía que incluso cosas muy pequeñas como agradecer los zapatos que tú estás teniendo que le des gracias a dios por ese par de zapatos que ahorita tienes que los disfrutes que le des gracias porque tienes ese par de zapatos te hace disfrutarlo y te hace tener una especie de satisfacción por tenerlos en cambio cuando no agradeces lo que tienes hay una insatisfacción no lo disfrutas y querrás otro y así tengas miles de pares de zapatos si no agradeces aunque sea un solo par no habrá cantidades de zapatos que puedan saciar ese corazón mal agradecido Jesús da gracias por ese par sucede el milagro aprende a agradecer las cosas que tienes y verás que las disfrutas y verás que no necesitas más verás que agradeciendo y disfrutando lo que tienes es más que suficiente y no se trata de ser conformista con lo que tienes no hay que aspirar cosas mayores pero agradeciéndolas pero disfrutándolas porque si no entonces nuestra codicia va a poder no no solamente ambicionar más sino robar lo que otros tienen por no ser agradecidos por no disfrutar de ahí que el segundo gesto importante para esta multiplicación de los panes está en la actitud de Jesús cuando ama a los hermanos así es porque dice que los ve con amor con compasión y no quiere despedirlos así para que tú tengas abundancia agradece para que al hermano que tienes enfrente no le falta que comer ámalo las dos cosas los dos movimientos tienen que crecer juntos para un orden social completo de justicia porque Dios no es solamente Dios de cosas espirituales sino también de cosas materiales y porque Dios no solamente te va a pedir cuentas un día de las cosas espirituales de tu vida sino también de las cosas materiales de tu vida porque en este texto Jesús muestra muy claro que se preocupa de los bienes espirituales que tú recibes como de los bienes materiales que tú recibes que necesitas para vivir para el caminar y de las dos formas que no se nos olvide ser agradecidos con lo que tenemos disfrutarlo pero también amar al hermano y compartir lo que tenemos si ya se ha dicho mucho que hay suficiente comida para alimentar a todo el mundo lo que pasa es que no hay corazones agradecidos y corazones que amen aprendamos a vivir primero para nosotros mismos estos dos gestos ser agradecidos y amar creo que el evangelio del día de hoy vemos este gran milagro dios es un dios completo integral es el dios de las cosas invisibles y visibles es un dios muy cercano a nosotros que se preocupa hasta de la mantequilla y del vaso de leche que están en tu mesa así es es un dios que cuenta cada cabello que tú tienes es un dios que alimenta las aves del cielo como no se va a preocupar del alimento que llega a tu mesa si es un dios completo no es un dios a la mitad nosotros aprendamos también a ser completos agradeciendo y disfrutando lo que tenemos y también amando compartiendo de las cosas que tenemos ahí ahí veremos el milagro secundario secundario y obvio la multiplicación de los bienes y este dios que es un dios que nos ama un dios fiel un dios lleno de compasión un dios lleno de misericordia un dios a quien llamamos creador de las cosas visibles e invisibles un dios que todo lo puede y que se preocupa por nosotros no sólo de darnos el pan celestial sino también del pan material para vivir cada día el dios que nos da el pan nuestro de cada día este dios a quien con mucha confianza amor y cariño llamamos padre nuestro que sea él quien el día de hoy te bendiga en todas las áreas de tu vida que este dios el eterno te bendiga en prosperidad espiritual y en una prosperidad material en todas las áreas y empresas de tu vida recibe la bendición de este dios abundante y misericordioso en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el día de hoy aprendamos a ser agradecidos pues tenemos un dios que nos da las cosas materiales y también aprendamos como él a amar a los demás compartiendo lo mucho que él nos da ahí veremos el milagro de la multiplicación de todos los bienes que tenemos espirituales y materiales que tengas excelente día y